Richard Kaumol, responsable de alumbrado público y servicios básicos, explicó que son siete unidades educativas que se están interviniendo con el cambio de focos y circuito de energía. También dijo que se trabajará en plomería en todas las unidades educativas del sector urbano, remarcó. Por instrucciones de nuestra máxima autoridad, nos hemos constituido a todos los que son colegios de nuestra población, todo lo que es el área urbana. Con este, que es el colegio 16 de julio, y es el séptimo que vamos interviniendo, se ha terminado todo lo que es fe y alegría, también se ha terminado lo que es el Abdon Polo, el Club de Leones, el 23 de marzo, lo que es el Eduardo Baroa, y aquí el 6 de julio. Así que ya es el, como digo, el séptimo colegio que vamos interviniendo. Vamos a hacer todo lo primordial, ¿no?, de lo que es que estén todos los focos al 100%, lo que es plomería también, hasta que habiliten todo lo que es las cuentas de la alcaldía, ¿no?, para así ya empezar a arreglar ya lo que son los polideportivos, ¿no?, que vienen en cada colegio, bueno, en algunos colegios que tienen, ¿no?, y también en lo que son ventiladores, ¿no?, nosotros hemos venido trabajando con la unidad de educación, ¿no?, ellos al principio han venido también con parques y jardines a los colegios, a lo que es el podado de árboles, el cegado del pasto, están también fumigando, ¿no?, se puede ver que están fumigando, y nosotros como unidad de alumbrado público también hemos colaborado con lo que es los técnicos para hacer el cambio de focos, de grifos, de lavamanos, bueno, en fin, ¿no?, todo lo que es la plomería y la electricidad en los colegios. Tenemos todo lo que es esencial, ¿no?, lo que es primordial en cada colegio, como decía, todo lo que es el enchufe, interruptores, focos, soques, grifos, etc., ¿no?, como digo, yo creo que para en febrero, marzo, vamos ya a empezar a lo que es el cambio de los, bueno, de algún reflector que haya dañado, ¿no?, en cada unidad educativa y también los ventiladores. Aquí creo que han hecho el año pasado un proyecto para adecuar los baños, y por el momento están bien, ¿no?, es en algunos colegios nomás donde las baterías de baños están dañadas, por ejemplo, la 18 de noviembre, todas sus baterías de baños estaban fregadas, ¿no?, bueno, y hemos ido cambiando, ¿no?, todo lo que es plomerías y el grifo, el grifo de lavamanos, como digo, chicotillos de baños, todo eso se ha ido cambiando. Los técnicos tienen un rol, ¿no?, un cronograma para los colegios, no sé si es primero de mayo o Arnulfo Martínez que van a ir. Pero si en todas las unidades van a ingresar, ¿no? Sí, a todas las unidades, son 14 unidades que se van a hacer aquí en el área urbana, y posteriormente ya nos vamos a trasladar a Yucumo para hacer el levantamiento de datos, y así poder comprar material y entrar también a las unidades educativas de Yucumo. ¡Gracias!